El movimiento está bacano, pero hay algo que va mal Que tueto come mierda, entre ellos se llevan mal Desde que los nuevos talentos no adueñamos de lo actual Y hay par de viejas escuelas que hay que cambiar el pañal Yo soy la cara de mi barrio, el MVP de la nueva generación Lo hice en contra del sistema, trabajo por vibra No me importa tu posición, tú puedes ser más pegado Y si no, vibra en un mamón Ustedes no serán no fuentes, tampoco son Y por siempre soy leyenda como Yankee Calderón Señores, vamos a recibir en la cabina del teteo de Alon Foque Radio Nueva vaina, nuevos colores Señores, nuevas voces de parte de Herrera Ciri Viene el Geo Freco en la casa Que lo que, que lo que, que lo que Buena tarde, buena tarde, Scoff Tú sabes que siempre agradezco con ustedes, ¿me entiendes? Por la oportunidad, Alon Foque Radio Para que esté claro, 99.3 la vuelta Si es robo, es rojo, si es otro color Cache, inmediatamente ¿Me entiendes? Bendiciones para toditos Vibra positiva para todo el mundo Y ya ustedes saben ¿Cuántos views van? En dos semanas, dos semanas y media ¿Cuántos views van? Medio melón ¿Medio melón? Sí, medio melón, claro ¿Cómo un talento nuevo? ¿Tiene alrededor de cuántos años ya? ¿Un año? Ya nosotros tenemos casi dos años Dándole a la vuelta Pegando lo que es try y rap, ¿me entiendes? Try y rap, solamente Exactamente Que tú sabes que esas olas son pocos ¿Cómo se logra? ¿Cómo tú utilizas los medios tuyos De pegar lo que es trap y rap? Que es muy difícil Porque la onda Todo el mundo va de embob, de embob, de embob ¿Cómo se logra tener esos números? Realmente eso se logra Tú sabes que es lo que el público quiere ¿Tú me entiendes? Conocer tu público Saber lo que la gente quiere Inmediatamente tu manga ese Ese break Tú date cuenta de que es lo que la gente quiere escuchar Con lo que la gente se identifica Lo mismo de uno, ¿me entiendes? Sentimiento de uno Inmediatamente tu suerte por ahí ya La vaina es una realidad Y así es que lo estamos haciendo La gente dice La tendencia del bloque La tendencia del bloque Mira, hay una ola también de otros artistas Del mismo güey tuyo Sí Del mismo tiempo tuyo Sí ¿Cuáles artistas si tú crees que están colaborando contigo? ¿Están trabajando? O sea, hay una DEMA Igual que lo que es el de embob La DEMA comenzó en el coro Pero entre nosotros todavía Tú sabes, no vi tu diquesa turbulencia Sueltamos un proyecto bacanísimo Con Albertico Ollinando Brai El de PR Y Nino, ¿me entiendes? Eso está en tendencia todavía Un millón de visitas tiene No tiene ni Un millón Ni tres semanas tiene casi Aproximadamente como dos semanas Hace que salió ¿Estás trabajando con una distribuidora Un sello disquero? ¿Te han filmado? ¿Lo estás trabajando a nivel De los paris que tú picas? ¿Cómo tú lo haces? Realmente nosotros lo estamos siendo Orgánico Nosotros Woman is the record ¿Tú me entiendes? Me han hecho varias ofertas De paris de gente Ganter Me han ofrecido un par de millones Bacanos Pero tú sabes Hasta ahora yo no he aceptado eso Pues yo sé que yo puedo Seguir dando más de mí Y tú sabes No quiero decir que nadie Se haga rico con mi garganta Y yo decir que después Desbaratado Tú sabes Pero te están llegando Los cheques buenos De YouTube ¿O todavía tú estás En eso? Están cayendo Están cayendo Tú sabes que esto Es un proceso Tú me entiendes Están cayendo Más que los primeros ¿Qué es más bueno? ¿Los paris O los cheques de YouTube? Tú sabes que los paris O de la distribución digital En general Mira Los paris Depende Tú sabes A cómo tú toques Y depende Cómo tú toques Tú sabes No sé No sé Me va bien Me va bien Me va bien Hace la vuelta Todo es bacano Todo es bacano Si es dinero es bacano Si es de YouTube es bacano Si es de plataforma es bacano Si es de los paris es bacano Porque al final es dinero Tú me entiendes Y uno se siente bacano Porque uno lo está haciendo Con música Tú sabes que yo me he fijado Mucho en los paris En los paris tuyos En los posts de Instagram Que ustedes tienen Una dinámica De los paris Totalmente diferente Hay muchos Muchos No menores Sino 18 años O sea Que no son Dí que tan viejos Así Dí que tú no ves Dí que una gente De treinta y pico de años Dí que en los paris tuyos ¿No? Hay Algunas veces Ustedes hacen los paris tempranos Que son paris de menores Que tú sabes Que no hay alcohol Ni nada En la fiesta Ni nada Y ustedes van Y cantan Y rompen O sea Ustedes tienen una ola De jóvenes Exacto Los jóvenes Realmente Realmente La juventud La juventud Se identifica con uno Y donde uno diga Que uno te Allá van todos No, Bulto Porque uno tiene ese arrastre Porque ellos se identifican Con uno Vengan a uno Como un ejemplo Tú sabes que toda esa discoteca Lo que viven llevando Es por ejemplo Que están ahora mismo En lo de Mbong Sí Braulio Que Rochi Que Braulio Que Rochi Que otros Ustedes hacen paris Totalmente diferentes Y la gente no se da cuenta Claro Si no te siguen Ellos saben Al final ellos saben Porque se hacen eco En los paris míos Pasan muchas cosas bacanísimas ¿Me entiendes? Yo agarro Subo una Una chamaquita Baila Que lo que venga Subo aquí Y la pongo a bailar conmigo Le pongo un disco De Raúl Alejandro Pongo al doblebo mío Que la baile Yo mismo la bailo Y son vainas Que se van virales En las redes ¿Tú me entiendes? Que eso está ahí Yo tengo pilas de video Virales en las redes Con pilas de millones En TikTok En todos lados Ah, viajando ya O sea Aparte de lo que es Santo Domingo La capital Te ha ido a otro lado Claro Yo hice un party En Monteplata En todos lados Yo dije Mierda Pero si yo te he metido aquí Es bujía En todos lados Que yo estoy Que lo que es mentira Bujía En pila de campo Ya tú sabes rarísimo Que nosotros ¿Tú mismo escuchas tu música? De vez en cuando, claro Yo soy fundido Conmigo mismo Yo no ando Dique, Dique, Fulano ¿Cuál es tu canción Favorita tuya? Mi canción favorita Ahora mismo Aceitoso La que salió Tú sabes Porque sale Claro Que es la que salió ahora La que salió ahora Tú sabes Fue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la favorita tuya? Porque es la que salió ahora La que salió ahora Porque tú sabes Que aparte de que Nueva Fundigo Que yo dije Mierda esa Y que dale Porque es lo que uno Está viviendo Tú me entiendes Y inmediatamente Tú le escuches tú mismo Tú le va a llegar Lo que yo le estoy diciendo Ahí en el disco Pero tienes que sentarte Heavy Escuchala Llévate de mí Tú conoces Tú has visto El movimiento de Alofoque Tú conoces Alofoque No es verdad Yo no lo conozco Yo no lo conozco De que sí Face to face Pero Está de acuerdo Con su temática Cómo él trabaja Y todo Cómo él trabaja Que entrevista a la gente Virales Eso está bien Porque al final Eso le da a él Un resultado Tú me entiendes Fue que está todo De aquí Yo voy para allá En Bujilla Para que esté claro Tú estás aquí Tú estás aquí Yo estoy aquí Pero tú sabes Pero no es la otra cabina Claro Aparte de lo que están trabajando Contigo O sea No contigo Obviamente Si no está colaborando Ollinando Etcétera Etcétera Esos artistas urbanos Que son de lo nuevo También Que son 3730 Braulio Fogón Que están Tú sabes Claro Dao al pecado en la calle Ha colaborado con alguno de ellos Claro O te la pones incómoda No 37 mil Desde hace Oye Cuando yo creía en 37 Ni él mismo creía en él Cuando yo le decía Manito Eh venga Que usted va a hacer una para Esos mensajes Esos mensajes Yo los tengo por ahí Él me decía Mierda Manito Como tú no hay uno Pues yo tú sabes Prendío Cuando salí Vaina de cero Tú sabes Y yo siempre le he dado amor Porque yo tengo la visión Tú me entiendes Que ahora un ejemplo El chamaquito Te pegaísimo feo Yo me alegro Porque yo sé que lo que Que yo vi la visión en él Y yo se lo decía Tú te pones a ver Entrevita de 37 Que él ha frenado a sitio Y dice Yeo Uno de los primeros Que confía en mí Tú me entiendes Tú le has tirado A Braulio Fogón Braulio Fogón Braulio es mío también De hace pila Braulio es un pana mío Que se llama Heriberto Me lo presentó allá Cuando Braulio Tú sabes En el 27 Yo fui a conocerlo Tiró un par de versos Y yo le dije a él ¿Cuántos años tú tienes? Tú te has tirado mucho La calle No, yo tengo 21 Pero tú sabes Que uno está rodado Lleva rodado Oye Cualquiera se equivoca Uno está en el way De verdad La mayoría de los diggers Al mismo Braulio Yo le dije Braulio Tú te vas a pegar Yo le dije a él Manito Tú te vas a pegar Llévate de mí Porque yo le veía El amperaje Tú me entiendes De rapeo y la vaina Y le dije Tú te vas a pegar Tranquilo Tiempo al tiempo En ese entonces La representación de Herrera De que todo el mundo decía Que era de Herrera O sea Que es de Herrera Obviamente Si no la representación De Herrera Chelo Chá ¿Quién más? ¿Quién más? Viene un dico con Chelo Viene un dico con Chelo Chá Yo Cali Chelo con Herrera No es la vuelta Eso va a estar Es pegado Desde que salga Cali es de Herrera también Claro Nosotros somos HR Toito No es bulto Va a colaboración Con Cali ¿Qué flow es? ¿Qué flow es? ¿Se te hace difícil? No, un dembow Un dembow Claro, un dembow Porque el wey tuyo Es trap Obviamente Te ha pegado muchísimo Se te hace difícil Hacer dembow Se te hace más fácil Hacer esos trap Tú sabes Lo dembow hay que saber Lo hace en verdad Pero La gente cree que No, ven Yo me voy a montar un dembow Tú escuchas La dema comenzó en el coro Yo monté un verso ahí Que ya tú sabes ¿No es verdad? Que hay bobo ¿Cómo dice el verso? El verso mío dice Herrera es malianteo Los chukidipos Tocogenajayo Dando fiebre como En el apartamento Gilbert el gallo Más difícil mata un cuero Que llega a un pariguayo De tanto que me estoy buscando No me jayo Un reguero de metales Piles chicas Que le rompe el aterisco Lo único que entran Con los chiperos La disco Me la llevo con la seña El boco Le multiplico Ellos me tienen demas Y en su bloque Se la aplico Tú sabes Tú tienes una idea Claro Yo acepto ¿Me entiendes? Pero idea No di que cantar algo Que yo no me sienta Tú sabes Di que conforme ¿Te atreverías a hacer un reggaetón? Pero me gustaría Porque eso es bacano ¿Tú me entiendes? Un reggaetón La mayoría de esos tigres Hay gente que le escriben Tienen sus compositores Porque la mente En el way que están Tú sabes No le da tiempo Ni de sentarse Y escribir una vaina ¿Cuál es la canción Que más tiene view tuya En tu canal? 14 Melones 14 millones de views 14 Melones Pero también tengo una Que es sola Que es El Tiempo Tiene 7 millones Solo yo Y las otras tienen Tú sabes Que 14 millones de views Es una moñita Mensual Sí ¿Cuánto dan Por un millón de views? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto dan Por un millón de views? ¿Cuánto dan Por un millón de views? Eso depende Tú sabes Que los views dependen Multiplicado por 7 Entonces Eso depende De donde te escuchen Tú sabes Que desde cero Fue un dico Que lo escucharon Fue casi en el mundo entero Por decir Por decir Global ¿Me entiendes? Fue un éxito global El tiempo va por el mismo camino Que me tiran gente De todos lados No burdo Cantando Meldico México Colombia Tú sabes Que yo real Noto De ustedes Que yo siempre veo El movimiento Porque ustedes tienen Como otro movimiento Aparte Lo que es el trap Y lo menor Y eso Voy a decir lo menor Aunque tú no seas menor Obviamente Pero como es totalmente Diferente a lo que A lo que A lo que A lo que ellos Mel el Meloso Bravo El Fogón Vainita Como vamos a decir Como el dembow Es un movimiento Exacto Eso es algo aparte Tú me entiendes Aunque ustedes lo hagan Obviamente Ustedes son toditos Altito urbano Pero ustedes tienen Ustedes hacen su party A ustedes lo contratan Como party diferente Ustedes hacen números Aunque la gente Y los medios No resaltan eso Ustedes hacen números Ustedes tienen Más views Que muchos Demboweros Que supuestamente Están en tendencia Y orgánico Tú me entiendes Porque el público De nosotros Es un público real ¿Me entiendes? La mayoría del público De dembow Sin desacreditar Sin tirar menos Es un público De momento No sé si tú me entiendes El que te ha aprendido A ese glamo Hace el coro Pero cuando yo te canto Un disco de sentimiento Que tú te identificas Tú fundes conmigo Y te derritas Y tú dices ese Aunque yo caiga Aunque yo me levante ¿Con quién te inspiraste? O sea ¿Qué artista así Dominicano Tú cuando era menor Tú escuchabas Y tú dices Yo quiero hacer música Yo escuchaba Tú sabes a quién Yo escuchaba mucho A Tego Tego Me gustaban En mi casa yo tenía Esa cinta De Tego Calderón Pero Tego Tego no cantaba así Como tú Haces el tema No, no, no Pero o sea Ese fue El primer artista En Yo Fundime Así Inmediatamente Ya yo me pongo Ahí Secretos Esos tigres Ya Secretos Tú sabes Inspiración ¿Has hecho tema Con Secretos? Yo no he hecho Digo con él todavía ¿Secretos? ¿Secretos? ¿Qué es lo que? ¿Secretos? ¿Secretos? ¿Qué es lo que? El chamaquito hace números El chamaquito está Haciendo números La tendencia Te lo he dicho En par de entrevistas Ya No bulto Vamos a darle Que yo tengo una vaina cuarta ahí ¿Qué es lo que? Coño Lolo ¿Qué es lo que? Ayúdalo Si no, ayúdalo ahí No, vamos a colaborar Porque tú estás haciendo Tu número Los números están ahí Yo voy para medio melón De suscriptores secretos Uy Medio millón Ya, yo estoy ready Para darle Medio millón de suscriptores Voy para medio millón Tengo 360 mil suscriptores Sí ¿Lo vas a ir a una vez? ¿Quién más? ¿Quién más tiene así Que tú conoces Tiene Esa cantidad no hay No, yo Un ejemplo De los vainas Del patio de nosotros Tú sabes Yo soy el que más Tengo suscriptores Sin equivocarme Tú sabes Si no es así Corríamos Si alman Si alman un corito Un corito O un equipo de vaquebol ¿Quién es el capitán? Tú sabes que es el loco El playmaker ¿Sabes? Y que baja la pelota Y Bueno señores Todo el mundo Escuchando La nueva vaina Que es el tema favorito La para de la cancha No gusto La para de la cancha Si es rojo Es rojo Si es rojo Porque vino de azul Hoy vino de azul Si no píndenle Que yo lo coloreo Yo mismo Venga Si es rojo Es rojo Para que esté claro Jejo freco El aceitoso Se llama Aceitoso Aceitoso La nueva vaina Otro más que se llena Ya estoy que ni me sorprendo Lo mismo del bloque tuyo No quieren vete subiendo Son pocos los que no tienen Esa dema por dentro Y son muchos que se la ponen Cuando te ven coronando Dicen no lo hable ese tipo ¿Tú no ves que él está cambiando? El que cambia eres tú Cuando hubo un pana progresando Hay algo que te ahorca En tu cara lo estoy notando La maldad que tiene el pana Por dentro lo está matando Mientras más te está buscando Me enemigo generando Y mientras me enemigo hay El círculo se va cerrando El que se vira y crea un bando Desde siempre tú bodiando Donde estoy no llega dema Lo tengo a todo y variando Señores líderes La para de Herrera Si es rojo es rojo La para de la cancha Para que esté claro Ay, ay, ay Yeo Freco Yeo Freco Yeo Freco Vamos a hacer freestyle Estamos activos DJ Scott en mi casa Aunque tú me cierres la puerta O me la abras Es para dentro Hoy con un pateca Tú no tengas eso Tú no tengas eso Ya Ustedes saben La para de la cancha El papá de todito ellos Si es de verdad Que estoy fundido Con todo estos culos rugidos Que no quieren respetar Y supernota con disco mío Cuando quieren un favor Te dicen Oye manito mío Desde que tú se lo haces Salen hasta hablen con Dio Volverla no te haga Pero más internacional De la nueva que salimos Saben que soy un pilar A mí me están capeando Porque soy un material Y atento a mi talento Fue que yo me fui viral Yo no mago en los programas Me tienen que llamar Ellos saben que no es un payaso Que van a sentar El movimiento está bacano Pero hay algo que va mal Que tu esto come mierda Entre ellos se llevan mal Desde que uno pega un disco Lo quieren comparar Con el que tiene trayectoria Y uno hip fenomenal Los nuevos talentos No adueñamos de lo actual Y hay par de viejas escuelas Que hay que cambiar el pañal Me viste, te dio gripe Bebe tú un antigripal Que te vamos a enterrar En el jardín memorial Yo no debo mi carrera Soy artista individual Y yo tengo cotorra Pa' soltarte ese manal Guacala Oye, oye, oye Compañero sin miedo a nada Yo confío en mi muñeca Pa' el que se liquide tabla Y pa' los que traicionan pepa El manito de la vida Que me regaló la yega Aquí no hay mueca Pa' bregar al que tuvo Desde la seca El callejón está prendido Los menores robando Y ella chapeando Y un menor vaqueando De tú el que abusa de su niñe Lo iba apuntando en la lista De tú el que vi Y a los quince mango un hierro Y en el bloque Valio tres moca El bloque me enseñó A no dormirme Porque cualquiera frena Y te la pisa No fumo porque la hierba Me puede dar pa' risa Y guarrón casi Estoy en planes De frena Busca mi visa El que está claro que gante Él se siente bien con camisa Yo no cierro los ojos Por más heavy que te la brisa Y si es triste Café con galletita Y pa' una misa El tiger sabe que la presa Se casa con prisa El ciza a la madrugada Valoli blanco tiza Cualquiera se llena De que tú haces tu diligencia Dios dame vida y salud No vivo de la apariencia Me crié con lo dañado Me vi entre las delincuencias Siempre quise ser un jerarca Yo aporto a mi inteligencia Oye Mi bloque está calentón La cachonda rula Y por el callejón Se están tirando a cada rato Discrim y la dirección Si al vecino le molesta Que me venga a pagar el blon Sudau de la patilla Donde habla mango un peñón Donde habla mango un peñón Los panameos son todos de nación En este bloque no hay para Pa' bajar tu machetón Pa'l tiempo de usar pañuelos El mariao era un matón Le están saliendo teticas Ya chapea los del salón Que se rompió el condón Ajá, ¿verdad cachonda? Yo Oye como que dice Yo soy la cara de mi barrio El MVP de la nueva generación Lo hice en contra del sistema Que corrompe mi nación Le corrido a la Dicam A la Ogría, a la dirección Cuantos panas nos matan Por desesperarse en la acción Yo he perdido esa traición De gente que ya no son Misionero de verdad Yo corro solo sin patrón Le tengo para la calle Pero amo su pasión Me apeché con lo que enseñé En una baja posición Del barrio pa' migración Tan llegando bendición Me protegen los sicarios Y no me cae en tu maldición En cada presentación Se los meto sin condón Tú eres ejemplo No sé guillo Ejemplo de superación Por la DM que no avanzan Se llenan por lo grajeno Y pa' mi eso es motivación Yo trabajo por vibra No me importa tu posición Tú puedes ser más pegado Y si no vibra en un mamón Errer es revolución Me hace toda la población El niño lindo en la favela Y esa es tu preocupación Ustedes no serán no fuentes Ni tampoco son Y por siempre soy leyenda Como Yankee Calderón Yo Como Yankee Calderón Como Yankee Calderón Oye como se dice la vuelta Oye Yo Esto se pone caliente Mi callejón da corriente El callejón 25 Ande de Ariwa y en el puente Los rejuegos son trabajo Los leños cepillo de dientes Cualquiera te despacha En una multitud de gente La menor que se sube en la cola Pa' que le den una Mi bloque está privity Pero frenan pilas de choris Me hacen paquetes Con mujeres Saca de laguna Y si ella me da nota frenando Yo le hago el body Esto es privity Herrera está sonando en altitaje Pero de carajito Aquí corremos el tigeraje Donde vivo no se ronca Yo puedo dormir afuera Pa' tú frenar mi coro Tienes que pagar peaje Ustedes tan claro que no de boca La tendencia del bloque Oye como que dice esto Oye De libertad me freno en el bloque De vuelta hasta los hermanitos Que me los frisaron por un tiempito Los puros en los bobos manitos Moca con los enemiguitos Free pa' los chunquil cumpliendo el delito En los comis o en la yeca Tu bloque te esperaba Y tu frisa o en la coleta Con los puros que quedan Hoy te vamos a hacer una fiesta Y Dios te dio el break Pa' que cumpla De libertad me freno el chunquil Tanta falta que me hacía ese jodón Los frisaron Porque papá Dios lo vio muy calentón Y pa' que muera por traición Mejor que frenar la prisión Y ella que se reivindique Con los pana calentón La libertad no tiene precio Y la muerte no tiene opción Todas las condenas se cumplen A su tiempo y condición Hay muchos inocentes presos Que le hicieron un biberón Eso no sufre en la madre Y se le rompe el corazón El loco vivo en la calle Celebrando su libertad Y par de gogo llenos Que le querían a Bobia Dejo par de pan allá Y hay mujeres rebosas Que quieren matar con él Porque le mandan estando allá Si es rojo es rojo Si no pinta lo que yo lo coloreo Nuevo cambio de gobierno HR 1771 Solo la tendencia en el aire